y pero qué onda muchachos bienvenidos ya saben a un nuevo vídeo de cuál hay 43 armas cambiadas en call of duty warzone muchachos pues desde el principio ya te digo tranquilos que yo te venga a resumir las armas que más se usan porque la verdad en el fiar o un bufiar un armas que ni siquiera se usaban que la verdad siguen siendo la misma entonces no necesitamos abarcar las 43 armas solamente lo más importante y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo tranquilo no voy a ponerme a leer todito lo de las 43 armas bueno pero antes de todo lo que voy a decir es ya sabes te invito a suscribirte déjame tu poderoso like eso me ayudaría un montonazo y bueno subo todo lo referente a call of duty wars y call of duty móvil por si estás interesado pero ese es en mi segundo canal ok a ver ahora si empecemos 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 quiero dar una introducción diciendo de que raven software o activision cualquiera de los dos buenos raven software porque es el desarrollador activision lo único que hace es dar la orden están haciendo lo mismo que al principio de warzone que es lo que están haciendo que las armas ya no maten tan rápido sino que como antes se demore un poco en matar que tengan como mínimo 900 950 milisegundos para matar sí porque hay que ser sincero solamente con el nuevo arma que metieron hace un rato que tiene 490 milisegundos para matar pues eso es una exageración o sea no quieren que el juego sea más divertido y si vos porque te imaginas que un arma que tenga 300 milisegundos y punto de disparen no tengas ni chance de de voltear atrás a esquivar o sea no tiene ni chance de pelear con un arma que te mate tan rápido entonces eso la verdad es frustrante y raven software lo que quiere hacer es volver a tiempos antiguos que bueno espero que eso solucione un montón de un montón de cosas y yo creo que sí empecemos acá 47 de cold war bueno el acá 47 la verdad al menos yo no lo utilizaba con mira por tres la utilizaba más con la de punto rojo pero en multiplicar dispara de la cabeza la nerfearon se redujo de 1.62 a 1.5 es así se va a sentir un poquito si quizá el multiplicador de la parte superior del torso disminuyó de 1.2 a 1 no la nerfearon mucho tranquilo que no la mataron pero por lo menos el de la cabeza si se va a sentir un poco el acá con el sistema de mother warfare que la verdad nadie lo usaba no sé por qué la nerfearon pero bueno por si acaso creo que la nerfearon el multiplicador de 1.2 a 1.1 la c58 que la verdad me están diciendo de que el arma sigue igual pero no me lo creo porque el retroceso lo aumentaron y ese arma al menos a mí se movía un poco bastante entonces es como que hay que verlo el rango lo único que lo bufearon es el rango de daño máximo que lo aumentaron en un 8 o un 8 por ciento o sea que pega más duro de lejos eso yo sí me daba cuenta que al menos las pocas veces que yo daba las balas de lejos con la c58 pegaban suave entonces o no pegaban lo que tenían que pegar entonces ahí lo único que lo mejoran de ahí el resto de daños a la cabeza al torso parte inferior del torso pues lo han nerfeado un poco pero no lo han nerfeado si te estás dando cuenta las r56 amex también la nerfearon pero solamente en la parte superior del torso o sea en el pecho de 1.1 a 1 el multiplicador de disparos de la cabeza aumentó de 1.5 a 1.5 o sea que la cabeza va a seguir siendo igual como estaba antes ahora así es ahora quiero que te des cuenta en algo las c58 se redujo no el tiempo el tiempo para matar o bueno multiplicador de 1.62 a 1.58 a la cabeza la c58 ahora la cr56 mira a la cabeza de 1.5 a 1.55 1.55 1.55 1.58 de la c58 pues mi hermano están igualitas ahora también quiero que te des cuenta en esto es multiplicado de la parte superior del torso multiplicado de la parte superior del torso ambas disminuyeron pero la amax es mejor aquí o no está en empate disminuyó de 1.1 a 1 y la c58 disminuyó de 1.2 a 1 o sea que están iguales pegan lo mismo eso sí la cr56 creo que tiene un poquito más de cadencia me parece pero créeme que ni se nota así que muchachos la cr56 amax y la c58 actualmente están iguales ok quiero que lo entiendas eso están iguales rifle de asalto bravo mother warfare me parece que esta es la fal déjame que lo checo pues tengo hasta el warzone abierto así es es la fal bueno pues lo nerfearon porque tiene un multiplicador de daño en la cabeza tenía uno increíblemente brutal pero bueno vamos con uno que si va a lo mejor va a doler un poquito la faro 83 el daño máximo se redujo de 31 a 29 qué es lo que quiere decir eso que de cerca va a ser peor va a ser peor y el retroceso lo van a aumentar que ojo esto se puede solucionar pero hay que ver ojo cómo lo aumentaron si lo aumentaron bastante o poco pero igual yo creo que con una empuñadura espectna esto se arregla suficiente así que ya vamos a tener una nueva mejor clase de ese arma ojito con eso de ahí no creo que el año no le vendría en casi nada un daño de cerca nada más la efe far bueno si antes no se lo usaba o se la usaba muy poco pues ahora sí ya no se la usa ya te lo digo desde ya te lo en ya golf con rifle de asalto o sea el rifle de asalto golf déjame que lo checo ok esa es la scar la bufearon ahora la nerfean le bajaron el multiplicador de daño de la parte superior del torso sea el pecho la grau ojo con la grau porque si o sea daño mínimo aumento de 22 a 24 significa que ese arma va a ser más daño de lejos ahora si conviene más llevarlo con una mira por 3 la grado volverá al meta pues muchachos ojito que yo creo que sí yo creo que sí ya la vamos a estar probando ojo con eso la grosa la verdad la grosa es buena plan el daño máximo se redujo el rango aumentado total la grosa sigue siendo igual sino que lo que más considera aquí es que el retroceso se la ha acomodado sí porque yo me acuerdo que la grosa tú disparabas el retroceso tenía algo medio raro que sería pero bueno clic 6 si la clic pega bombones y el daño de 25 a 26 el daño mínimo significa el daño de lejos ojo con eso yo creo que aún no se la va a seguir usando m 13 el daño mínimo aumento de 19 a 20 yo opino a ver si vas a utilizar el m 13 para eso utilizará grau simplemente así si vas a usar el m 13 utiliza la gran mejor así que no creo que se utilice el m 13 sea que los bufeos que le metan solamente que le metan un bufeo extremadamente bueno pues no pero eso es otra cosa ya pero no lo han bufeado así como deberían rifle de asalto charly motor warfare el m4 y que él fue lo que hicieron pues el daño máximo o sea de cerca se redujo o sea está un poquito más mala de cerca pero la mejoraron de lejos pilas con eso solamente fue un punto vamos a probar qué tal pega ese punto porque la orden que la orden y se lo usaba la cubeta están diciendo que el daño mínimo aumentó o sea de lejos la velocidad de movimiento está reducida bueno total cubeta se va así no se va a seguir usando si tú te la encuentras en el piso pues bien bacán pero de ahí no se la va a usar la ran mi querida ran la han nerfiado el daño máximo o sea de cerca de 28 a 26 se va a sentir pero por supuesto que sí porque es un arma que tiene alta cadencia necesitarás una bala más xm4 nerfiada y hasta el red hasta el retroceso otra vez parece que la volvieron como antes y ese retroceso del xm4 no me gustaba la velocidad de la ds de la velocidad apuntado está apunta más lento eso no me gusta ya desde ahí no me gusta es lo único que no me va a ver a metrador ligera lo que tienes que saber lo más importante m60 bufiada se la va a seguir usando no ms 82 la bestia que hace un tiempo la tuvieron gasta en el fiar pues otra vez nerfiada apunta más lento la metrallera ligera alfa que es la pkm nerfiada de lejos bufiada de cerca ya a metrallera ligera alfa de black ops cold war que es la stoner el daño máximo se redujo de 34 a 33 o sea que de cerca es un poquito más mala y en multiplicar la parte superior del torso disminuyó de 1.1 a 1 ya rifles de francotiras no han tocado ni uno solamente el swiss que sí que la animación de la ds actualizada será que apunta más cómodo porque la verdad no me acomodaba mucho esa animación de apuntado que tenía el swiss y la retícula ojo esto es un cambio importante la retícula ya tiene la retícula esa base del zrg que la zrg es limpia a cambio del swiss es como triangulito que la verdad es hostigaba bastante y no me dejaba ver absolutamente nada metralletas o subfusiles como quieran decirles resumen ak-74u nerfiada de cerca bufiada de lejos ya no sé la verdad por qué hicieron ese cambio estaba bien luego y digo a lo mejor están cambiando todo metralleta alfa mother warfare el auge ya lo revisé esto escuchado que el anterior vez no la hicieron nada que dijeron que le iban a aumentar no le hicieron nada entonces este es el cambio que le iban a hacer esa vez esto rana todo lo dice aquí bueno esa es la bullfrog resumen le quitaron daño a la cabeza un poco pero en todo todo el cuerpo todo 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 extremidades todo le han subido un poco más muchachos no crean que la han matado está bien no la prácticamente no le hicieron nada la reajustaron un poquito nada más sigue matando igual o si acaso matará vas a sentir que mate un poquito más rápido pero una mínima pero nada más bueno la ksp nadie la usa el s10 discúlpenme pero el carajo el s10 ya está en el fia esa cita en el fia dísima ese ya no la use mac 10 otra vez me la nerfean esta vez si yo muchacho ya no lo voy a volver a usar ya no lo estaba usando y ahora sí ya no la voy a usar porque porque me están bajando también el daño de lejos y de cerca que sí que la mac 10 tarda o sea mata rápido pero te consume todas las balas y ahora con esto va a necesitar hacia acaso una dos una o dos balas más que no es que el cargador de la mac 10 es gigante como para hacer ese chiste si se te chupan rapidito las balas entonces no vas a tener balas para matar ni siquiera uno no pero bueno la milano milano general en el fia ya no está tan poderosa ya está un arma normal el retroceso por si acaso se lo aumentó un poquito me trae ligera matra dieta alfa black ops cold war el mp5 de cold war justamente cuando yo lo empecé a usar me tocará volver otra vez el mp5 de modern warfare sinceramente de verdad de verdad ojito con lo que te diciendo el daño máximo bueno ya está nerviosa el daño máximo tanto de lejos como de cerca está nerviosa pistola de clavos ya no me van a matar rápido con esa estupidez si van a necesitar los dos o tres clavos más para que mata así de simple hechos de ametralladora creo que esa la bison o creo que es la como se llama la usi bueno esa no importa la pp ch nerfiada le bajaron un daño le bajaron dos puntos de daño de cerca la hizo quien usa la hizo metralleta delta la bison el daño aumentó de 25 26 la fenec nerfiada un rifle estático aquí yo yo leí esto y me asusté disfacético charly el auge de cold war la car bueno la car y la m16 de cold war las esas de ráfaga ya entonces por eso me asusté pero no nos le han bajado de multiplicador de daño a las tres y muchachos eso sería todos los cambios y ya te digo otro cambio importante las miras por cuatro en los sniper ya van a tener destello eso sería todo un muchacho ojalá no se me haya hecho muy largo el vídeo aquí está la actual aquí está lo que yo le dije hace uno en el vídeo anterior 10 gigas más o menos me se me descargaron ok muchachos espero les haya servido bendiciones para todos